Cuba Información En Bolivia, la dictadura ha llevado al exilio a un presidente recién electo y ha asesinado a 33 personas, herido a más de 800 y detenido a 1.500. Los medios españoles son, una vez más, los cómplices necesarios de un nuevo golpe de Estado en América Latina, como hicieron con el de Venezuela, el de Honduras, el de Paraguay y el de Brasil. El diario El País justificaba la represión. Mientras los militares salieron a la calle con la policía para evitar sangre y luto, nos decía, cientos de comuneros partidarios de Evo rodearon los barrios residenciales y sembraron el terror. No solo eso, sus páginas de opinión serían para la demonización de Evo Morales, que ahora formaría parte de una casta, una élite en Bolivia, de que redujo su salario a la mitad o de que disminuyó la pobreza en más de 20 puntos ni una palabra. Lo mismo que el diario El Mundo, que calificaba a Morales como el indígena que sucumbió a las mieles del poder. El ABC nos contaba que Evo Morales dimitió tras perder el apoyo del ejército, que resultara ganador en las elecciones después de 14 años de gobierno, un detalle sin importancia. Y sobre la represión bestial, nada. Ni sobre la ilegitimidad de una presidenta autoproclamada elegida apenas por el 4% de la población y abiertamente racista. No hay duda, para evitar golpes de Estado hay que limpiar los ejércitos y sobre todo los medios.